En Hilo Vasco, el proyecto Ligas Atléticas Policiales, inaugurada hace algunos meses, está dando resultado para los jóvenes y niños del municipio, quienes en sus horas libres se integran a diferentes actividades. Entre ellas, esta semana se dio inicio a un torneo de fútbol con alumnos de diferentes centros escolares. Esta iniciativa es apoyada por la Policía Nacional Civil en el marco del Plan El Salvador Seguro. En estas escuelas le estamos trabajando más que todo valores a través de deporte. ¿Qué es lo que pretendemos con el niño? Que en su tiempo libre ellos se mantengan con nosotros para que ellos no se mezclen a otros grupos pandilleriles. Por otra parte, el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local y la Alcaldía Municipal de Hilo Vasco dieron inicio con la pavimentación de las principales calles de la Colonia Ellen, proyecto que además contará con la instalación de tubería para el desalojo de aguas lluvias y construcción de cajas tragantes. Este proyecto hará más factible transitar por la zona y será de mucho beneficio para sus habitantes. Este fue un informe especial de Colosal TV Canal 9, Hilo Vasco y San Vicente. Con imágenes de Ángel Romero, informó para Siete Días Jacqueline López. ¡Gracias!